en un grifo en Chepén. Elvis, adelante, buenas tardes. En el cual va hacia la parte alta de esta ciudad de Chepén. Elvis, ¿la policía ya tiene pistas de quiénes serían los asesinos o el asesino de Judith Fernández Delgado? La identificación se mantiene en reserva. El asesino es padre del menor que queda en Bogotá por parte de Judith Fernández Delgado. La policía está recopriendo, hay algunas cámaras de hoteles que se encuentran en las asesinas de este lugar y ahí ya tienen identificado justamente el proceso de la persona que realizó ese homicidio el día de hoy. Entonces sería cuestión de horas que sean capturados, en todo caso, los autores de este crimen. El jefe de la de PICRI está acentrando que ya, por lo más pronto posible, ya tendría la ubicación. Porque aquí este crimen está, parece que existe una colonia de su personal, porque por eso está llegando a la información para la ubicación respectiva del criminal. Muchas gracias, Elvin Cieza, por la información.